Post-morte Ey, mis sops son medio opa, los fumo con falopa Si quieren lo que tengo yo, conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de los Krap Quiero tener quince de nuevo, quiero revivir a mi pera No quiero ser por de nuevo, no quiero estar pro Sano gata mientras juego el pop, mi vida está corta por a la pop Mi puta dice que somos recogos, si me dejas mientras a la pop Putar a los hannes, tengo que copiarlo de algo Y esos putos quieren verme, me miré en un cajón Mi mamá tomándome el catón, vete mi cara Y mi viejo después de eso me echó fuera a la casa Pero si no pa' con eso, ahora no tendrá nada Porque gracias a eso, así fue nada, estoy más pillo Y si te dormís la sienta, tú me te reactillo Hasta lleno en la popa, pasa en boca de un ladrillo Mis sops son medio opa, los fumo con falopa Si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Yo echo con demonios que parecen los de locra Puta estoy cansado y así, kiripi Bichas gira el líquido y me voy líquido Ay, popo, taca, taca, van chupi, piripi Los niños manas de los los discovery kids Conmigo no te hagas locotrón Vamos por la ruta, run, run, run Si son más cosas puede que me busquen ni quieran hacerme Run, pum, pum Me suena lo moco con fajo Si ella me pide la ajo Puta ahora este es mi trabajo Por fin no te doy ni un abrazo Que eso no me sirve el paso Tu huacha me da cabezazo She blow on my dick como un saxo Yo lo hago llorar como un tato Mis sops son medio opa Lo fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen lo de locra Mis sops son medio opa Lo fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen lo de locra Ey, 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 ey Ey, ey Ey, eso en el remix Que si nuestro amigo Que quito El remix F派 ¡Nafuera!